Antes de ir a la pausa, este fin de semana se va a realizar el vuelo comercial más largo de toda la historia. Serán más de 20 horas en el aire. En un Boeing 787, el Dreamliner de la aerolínea Guantas Airways, atravesará 16 mil kilómetros y 15 usos horarios para volar desde Nueva York hasta Sydney. En Australia, evidentemente. Especialistas médicos viajarán a bordo para evaluar la reacción de los pasajeros y de los pilotos. Este será el primero de tres experimentos para evaluar el trastorno de jet lag que sufren algunos pasajeros al cambiar radicalmente de horario. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.